Y esta noche vamos a terminar una semana de historias apasionantes. Historias de la gente. Historias de la gente apasionante realmente. Hoy se cierra este breve ciclo, bueno, de donde aprendimos un montón de cosas también. Pero la historia de hoy tiene una particularidad. Vamos a dejarlo ahí, vamos a ir hasta Víctor que nos presente en su material y después vamos a hacer una pequeña entrevista con el señor Víctor Vázquez. Bueno, Oscar dijo que aprendimos bastante y con cada historia que compartimos esta semana vamos a coincidir probablemente que algunos, quizás en particular, tuvieron su propia reflexión. Pero en general creo que aprendimos que detrás de cada historia, de los fruteros de Areguá o de los abuelitos que trabajan en Mariscal López y San Martín o de los cantantes en los colectivos, aprendimos que detrás de cada una de esas personas hay una historia de sacrificio, de desilusión, de sueños, de coraje, historias de vida. Y con la producción del canal quisimos ir un paso más adelante. Redoblamos la apuesta, introducirnos mucho más en las historias de vida y un día cualquiera, dicho sea de paso día, de lluvia, cambié el micrófono por el escurridor para sentir en carne propia lo que se siente ser un limpiavidrios por un día. ¿Cómo estamos, amigo? ¿Cómo te sentís cuando te limpian tu parabrisas y no querés que se te limpie? ¿Cómo me siento, amigo? No sé, ¿cómo te puedo decir? ¿Te molesta? No, no, no limpia. ¿No limpia? No. Primera intervención de la mañana, cero recaudación. Vamos a seguir, no es fácil esto. ¿Qué sentís cuando te limpian el parabrisas y no querías que se te limpie? Algunos ya abusivos. ¿Ya abusivos? Ah. ¿Cómo le mira a usted al que limpia el parabrisas? O sea, me da pena. O sea, yo entiendo que también no tienen de dónde trabajar. Es lo que le enseñaron. O sea, es lo que aprendieron. O sea, esa es su vida. No lo veo como mal, pero... ¿Algunos son agresivos o no? No me tocó todavía. ¿No tenías mil? No tengo. No es fácil de caudar. ¿Qué percepción tenés de los muchachos y chicos que limpian vidrio acá? ¿Sabes qué es lo que pasa? Nosotros vamos a darle la oportunidad a los limpia vidrio. Cuando nos dice a nosotros... Tenga la bondad de... Podemos tener la bondad de limpiarte, por favor. Pero nadie hace eso. Nadie no le hace si no viene y como... Justamente es la forma de... Agresivamente. Sí, agresivamente. ¿Y te molesta eso? Molesta eso. Eso es molestoso. Definitivamente es muy difícil hacer este trabajo en la calle. Más todavía cuando uno tiene que sobrevivir y depender de las recaudaciones para desayunar, para almorzar, para todo. Fíjense ustedes cuántos vehículos ya intenté limpiar. Quizás porque algunos me reconocieron, pero nadie me dio ni una sola moneda. Y la mayoría de la gente se siente amenazada, se siente temerosa y se siente molesta de la reacción y del trabajo que realizan los limpia vidrios en la calle. De hecho, hay una conjunción y una conjugación de muchos factores que hacen que el trabajo en la calle sea muy difícil. ¿Cómo le va? Hoy en día no es que me se está amenazado. ¿Amenazado? Sí. ¿Usted le ve a los que trabajan en la calle como delincuentes a todos? No a todos, pero yo no sé quiénes son y quiénes no. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés acá? ¿Armas? ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? ¿Mostrame, amor? ¿Armas? ¿No tenés, amor? ¿Y para qué hiciste así? ¿Para qué no vamos a hablar? Bueno, este llegó al colmo de meter la mano bajo el chaleco. Y hacer que tenía un arma. ¿Vate? ¿Señor? ¿Vaya? No, jamás. Vamos a ver cómo sufren y cómo trabajan ustedes. ¿Vale? ¿Ahora le llevo el permiso policial? ¿Cuál va? ¿Cuál va a ver más la esquina de vendejo? ¿Cuál va a ver más? Es un ordenador de aves. Pues es un ordenador de aves. Ya con 8, 9, 9, 9, 9, 9. ¿Pero por el tiempo manden más a pojada? Yo soy mitad ya. Es mitad ya. Es un ordenador de aves. ¿Poja es? Pero me imagino a ti. ¿Vos vinsten acá un día? Es un ordenador de aves. A la derecha, a la derecha, a la derecha. ¿Cállate? Hay pocas calles, pocas plazas. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Sin quien ni para que los juicios... Ya le di policías. Viene allí, ocho meses, diecinueve días... Pero, ¿me parece aguanta ese gente, de co? Hay residencia, hay policías. Amigo, ¿y qué tenemos en la derecha? Monterrey Gracias Gracias ¿Por dónde es el caballo? Sí, sí ¿Por dónde es el caballo? ¿Por qué? Este es la esquina de ciertos, de ciertas personas y yo vine a invadir sin permiso, entonces amenazan para que salga de este lugar, pero bueno, esa es la ley de la selva de cemento. ¿Qué es la ley de la selva de cemento? ¿Hubo gente? Porque acá tuvimos que acortar todo el material. ¿Hubo un maltrato así fuerte de repente de algunas personas? De la gran mayoría que no me reconoció, sí hubo maltrato. Mamba, Einde, por ejemplo. Y rajá de acá, volá de acá, salí de acá, no molestes. Y uno se siente rechazado. Mal. Mal. E incluso lo que llegamos a ver, Víctor, de este hombre que te hace la seña como que está armado y como que le puede sacar el arma en cualquier momento. Pero es el miedo a cierta violencia que también decían, ¿verdad? Que se siente de repente. Sí, y es la amenaza que siente el ciudadano común después de los hechos que suelen suceder y ocurrir en las esquinas, ¿verdad? De repente uno ya se sienta complejado, no sabe si realmente este limpia vidrios que viene es honrado, es honesto, estar trabajando para dar de comer a su familia o es que salió recién de la cárcel, es reincidente o viene con otras intenciones. Pero yo sentí una desilusión tremenda porque me di cuenta que aquellos que realmente quieren sostener a una familia, sostenerse a sí mismos con este, digamos, entre comillas, trabajo que realizan, se los meten todos en la misma bolsa, ¿verdad? Probablemente este sea el trabajo, como decís vos, entre comillas, Víctor, más marginal de todos los que nos fuiste presentando. Porque en todos los otros casos, y me parece importante hacer una diferenciación también ahí, estamos hablando de personas que elaboran algo para después ir a venderte a la calle, ¿verdad? Como el caso de los fruteros, como el caso de la señora que vende yuyos... Ahí Menchi entrevistó, aquí fue un extraño en territorio ajeno. Claro. En las entrevistas de Víctor, anteriormente entrevistaba y sabía quién era. Hay que ver si estos chicos, esta gente, es un extraño que función cumple, para qué viene, quién le envió, por qué le envió. Me da la sensación que fuiste maltratado porque no sabían específicamente qué querías. ¿Porque era una competencia también para alguno o porque, lo que dice Arturo, no sabían qué estaban buscando? ¿Qué hacían? ¿Por qué? Por parte de los limpias parabrisas, sí. No, es por parte de... Pero por parte de los conductores que no me reconocían también, ¿verdad? No, no, yo hablo del maltrato de los que limpian el parabrisas. El trato que recibiste era qué hacías vos ahí. Esa es la sensación que uno tiene. Por eso la reacción. Tu trabajo es buenísimo. Estamos hablando de no los que van al volante, sino los que limpian. De todas maneras, lo que se busca con este material es qué, Víctor. Contarle a la gente qué cosas. Con todas las historias que nos planteaste aquí. Bueno, y con todas estas historias lo que queremos es poner en relieve, como dije, y rendir un tributo a toda esa gente que, pese a las limitaciones académicas, o pese a todas las barreras y la falta de apoyo estatal para salir adelante, ponen fuerza, coraje y corazón todos los días para de cualquier forma y en cualquier tipo de oficios mantener a su familia. Realmente eso es lo que quisimos demostrar porque hay mucha gente que sobrevive de esta forma y probablemente después de ver todas estas historias y de lo que detrás de cada historia hay toda una familia que alimentar, mantener y hacer estudiar, algunos quizás cambian de opinión con relación a las personas que están en la calle. Cierto. Hay muchos preconceptos. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Estupendo materiales. Como dijo Arturo, fui extraño en territorio ajeno acá, pero me sentí como acá. No, no, por favor. Mi intención no era decirte lo contrario tampoco.